Tepo era el conejo más pequeño y asustadizo del condado. Todo le daba miedo y siempre huía. Un día se espantó tanto que corrió a la montaña más alta donde encontró a una bruja, la cual le dijo Si quieres ser valiente, debes hacer un caldo con los teporinguitos mal cortados. Teporín, por su afán de lograr su cometido y ser valiente, de una vez fue en búsqueda de ellos. Sin embargo, Teporín era muy bueno y no quería hacer un caldo de teporines, así que agarró unos zacates y les dio forma de teporingos. Para engañar a la bruja. La bruja se dio cuenta del cambio, así que quiso atrapar a Teporín, pero éste ya había huido, por lo cual, para que nunca se le olvidara cómo era, plasmó su imagen en la luna. Teporín, por su afán de lograr su vida, plasmó su imagen en la luna. Gracias.